Bueno, allí, parte de la conferencia que está brindando en estos momentos en la provincia de Corrientes, el presidente Mauricio Macri, justamente le estaban preguntando por la situación de esa provincia, por las inundaciones, por el desborde del río Uruguay. Regresamos a la conferencia de prensa. Estamos reunidos para decir, señores, la Argentina cambió. Lo que queremos es realmente que los argentinos progresen a partir de su propio esfuerzo, no a partir de un comportamiento mafioso, no a partir de políticas clientelistas que lo único que han hecho es condenar y someter cada vez más gente a la pobreza. Por eso creo que es tantas las ganas que tenemos ahí adelante que las piedras en el camino que nos ponen las vamos a transformar en más kilómetros de ruta, puentes, escuelas, hospitales, todo lo que necesitamos para construir la Argentina del futuro. Y pienso que así como pasó acá en la ciudad de Corrientes, va a pasar en el país. Esta idea de un futuro distinto, de un cambio profundo de valores, un cambio cultural en serio, va a ganar en octubre y eso va a reafirmar que nos podamos sentar alrededor de una mesa y discutir políticas de largo plazo. Que realmente piensen, no en mañana a mañana, sino en términos de a dónde queremos llegar en 5 y en 10 años. Eso significa realmente una infraestructura institucional mejor, una infraestructura social, una infraestructura física, una infraestructura económica, son todos ejes de desarrollo en los cuales esperemos acordar con los gobernadores, con el Congreso, con los trabajadores, con el mundo empresario. O sea que realmente nos podamos sentar todos alrededor de esa mesa y acordar políticas de largo plazo porque la Argentina está frente a una oportunidad histórica, única. Nunca el mundo nos dio esta apertura, nunca el mundo creyó tanto en el futuro que tenemos los argentinos. Y sin duda, es obvio que no hay un país en el mundo que tenga la potencialidad de crecimiento que tiene la Argentina. La Argentina por lejos es el país que más puede crecer, produciendo alimentos, Corrientes va a ser un jugador importantísimo, produciendo productos a partir de la madera, energías renovables, donde también Corrientes ya es protagonista con los proyectos de biomasa que ha lanzado, con el tema de la energía, el gas no convencional en Vaca Muerta, con la logística que vamos a desarrollar. La Argentina tiene muchísimas posibilidades y con el turismo, ni que hablar, con este parque nacional de Iberá y provincial de Iberá va a ser realmente otro factor de atracción importantísima a la política de turismo que viene en la Argentina. Buenos días, señor Presidente, bienvenido a Corrientes. Joana Zavala es mi nombre de Canal 9 de Resistencia. Buen día, Joana. Bueno, año político en Corrientes, el domingo un gran triunfo de eco, más cambiemos, y la consulta es saber qué va a pasar para las elecciones a gobernador, si se mantiene firme la fórmula, porque los cuatro nombres que se están hablando aquí son radicales, saber si cambiemos también puede llegar a tener su propio candidato, candidata, si se está hablando de eso también internamente. Estamos hablando, espero acá con el gobernador llegar a un acuerdo breve, para ver cuál va a ser el candidato, a él le gusta esconder el juego hasta el final, como es el gobernador. Es así, es un 10 escondedor el gobernador. Pero esperamos ya, estamos entrando en la etapa de definiciones y esperamos realmente poner un buen candidato como tuvimos en la ciudad de Corrientes, que exprese esta vocación de desarrollar el futuro de los correntinos, que exprese que Corrientes tiene que tener un rol protagónico en la Argentina que viene, y confío que va a surgir el grupo de mejores dirigentes, donde también, por supuesto, cuando vos hablás candidata, mencionás seguramente a Ingrid Schecter, que también empuja mucho, también es de vialidad en su trabajo semanalmente. Pero entre todos vamos a armar algo potente y de futuro para todos los correntinos. Presidente, Agustín Gómez del Diario Litoral, acá, de este lado. Acá. Hola, Agustín. Hola, Presidente. Consultarle si le preocupa y si puede tener algún tipo de repercusión en cuanto a las finanzas del país, que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya anunciado su deseo de competir en las elecciones. Tiene todo su derecho. No me preocupa. A mí me preocupa realmente seguir encontrando soluciones todos los días para que más argentinos sientan el cambio que se está dando en el país. Yo trabajo con esa obsesión todos los días. Me levanto pensando qué puedo hacer hoy para ayudar a que el futuro de los argentinos sea mejor y me voy a dormir pensando en todos aquellos que todavía no pueden percibir que la Argentina empezó a caminar en la dirección correcta. Las elecciones es algo claramente que hay que recorrer y lo vamos a hacer muy bien. Yo creo que la mayoría va a ratificar este rumbo y todos tienen derecho a competir incluyendo la expresidenta y ella expresa convencida un montón de cosas que realmente le han hecho mucho daño a la Argentina porque haber empeñado, haber hipotecado el país a partir de no invertir en tener energía, en tener infraestructura, en cuidar el valor de la moneda y dejar que la inflación vuelva a afectar a los trabajadores porque es lo más danino que puede haber para una persona que se esfuerza a partir de su trabajo todos los días es lo que genera la inflación, que es un impuesto perverso que le roba a la gente parte de su trabajo. Entonces creo que todas esas cosas han sido muy malas y son las que estamos intentando corregir a partir de un punto de partida muy complejo porque realmente dejaron un país muy dañado. Acá, Presidente, Raúl Acevedo para Radio 2. La pregunta es, bueno, tomando un poco la pregunta de los colegas, lo que sucedió el domingo de cara a lo que se viene, primer turno electoral sumado a lo que... ¿En la cancha de boca donde sucedió el domingo? Sí, ya lo dijo el gobernador. Frigerio, veo una cara de contento que tiene Frigerio hoy. Sumado a lo que es, bueno, Rioja y el Chaco, hacia el futuro, ¿qué valor de la China una ciudad de Corrientes desde el punto de vista político porque fue siempre alejado del mapa político de la provincia de Corrientes y puntualmente de una ciudad? No, le damos mucho valor por la potencia, la importancia de la ciudad y por el resultado político que significó. Yo, la verdad, me pone feliz porque yo estoy convencido, honestamente les digo, yo estoy convencido que el camino que hemos emprendido es el que nos va a llevar a esa Argentina que soñamos, una Argentina fuerte, sólida, que lidere en la región, que genere empleo de calidad para todo el mundo, sin depender en ser amigo del puntero político, del intendente o el que sea para conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque se mueve, el país se mueve, la economía de la provincia se mueve y mi convencimiento aumenta cuando viajo en ese viaje que fue agotador hasta China, Japón, Dubái y veo que ellos dicen, la Argentina es el país del futuro, queremos asociarnos, queremos invertir con ustedes, queremos participar, queremos producir alimentos de calidad para todos los supermercados del mundo con las buenas materias primas que ustedes hacen instalando fábricas en su país. Entonces yo digo, este es el camino, el camino en el cual volvamos a la cultura del trabajo, es que nos enseñaron nuestros abuelos que vinieron de alguna parte del mundo con una mano adelante y otra atrás, o las dos adelante para trabajar, y la Argentina les abrió las puertas para que a partir de su trabajo pudiesen construir su familia, su futuro. Bueno, esa es la Argentina que tenemos que emprender, la Argentina en la cual todos somos parte de un gran equipo y entendiendo que no se puede hacer trampa, no se puede buscar un atajo, porque cada vez que uno hace trampa nos perjudica a todos los demás. Entonces yo creo que en esa Argentina vamos a tener un futuro maravilloso y dependiendo de nosotros, y cada vez que cada uno de ustedes consiga ese trabajo que sueñan, sin abandonar su ciudad, su provincia, ese trabajo les va a dar la autoestima, les va a dar la dignidad, la alegría de ser protagonistas. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes sean felices a partir de ser protagonistas de que hay algo que se construye, hay algo que se realiza todos los días a partir del aporte de cada uno de los correntinos. Señor Presidente, aquí Roberto Obregón de Radio Mitre y Somos Corrientes, estamos frente al río Paraná. Quisiera preguntarle si hay alguna decisión política respecto de la Dirección Nacional de Vías Navegables, porque hay un temor de los trabajadores de que eso se desmantele. Y también el río Paraná es una ruta conformada por Hidrovía Paraná-Paraguay que posibilitaría el transporte de todos los productos en mayor volumen. Si hay decisión política para ambas situaciones. Yo te diría que en esta cosa de no haber hecho lo que había que hacer, otro ejemplo es cómo puede ser que tengamos la suerte de tener semejante hidrovía, que es una autopista que no contamina, que tiene bajísimo costo de operación y no tengamos una parte importante en nuestra producción saliendo por esta hidrovía hacia el mundo. Y además una parte importante de la producción de Paraguay, de Brasil, de Bolivia, saliendo por esta hidrovía al mundo. Y eso además va a traer muchísimo trabajo para todos. Y para eso necesitamos que la infraestructura esté bien, que el calado sea el correcto, que haya balizamiento, que haya seguridad en la navegación. Así que si trabajamos bien, apuntando a que todos los que trabajan en vías navegables, los que trabajan en el sector privado, tenemos que lograr utilizar la hidrovía en forma eficiente, ¿para qué? Para que el productor que está allá lejos en el norte argentino tenga un costo más bajo para sacar su producción al mundo. Y eso le permita producir más y generar empleo también en esa provincia. Nos va a ir muy bien. Así que yo creo que hay una enorme posibilidad de trabajar en conjunto para aprovechar mucho mejor la potencialidad. Y por eso estamos haciendo este puerto nuevo. Y vamos a hacer otros. Porque realmente...